No puedo negar que el gobierno cooperó mucho para todo esto. Obvio, el gobierno no podría pagar estas instalaciones. No, básicamente fueron benefactores del sector privado. Cuando esté en línea, este edificio será el sistema de recolección de datos más sofisticado de la historia. El ojo en el cielo, disponible 24-7. La peor pesadilla de George Orwell. Me alegra que te guste. Mi pésame por haber perdido el voto de los nueve ojos. Debió ser muy duro. No tanto. Tarde o temprano los sudafricanos verán la luz. Y bien dicen que Roma no se construyó en un día. Tal vez en día y medio. Mira, Max, sé que la vigilancia es una realidad. Lo que me preocupa es cómo se está usando la información y quién la utiliza. Es lo que hay que hacer para mantener al mundo a salvo. El programa 00 era prehistórico. A ver, ¿no puedes decirme que un hombre en el campo competirá con todo esto? Corriendo con su licencia para matar. ¿Alguna vez has tenido que matar, Max? ¿Alguna? Para apretar el gatillo debes estar seguro. Sí, investigas, analizas, valoras, enfocas. Luego tienes que mirarlo a los ojos. Y tomas la decisión. Ni todos los drones, espías, cámaras, transcripciones, ni toda la vigilancia del mundo te dirán lo que tienes que hacer luego. Una licencia para matar es también una licencia para no hacerlo. No quería tener que hacer esto. Pero parece que no puedes controlar a tus agentes. Bond, investiga a tu rey. Por lo que vi, ya trataste con él antes. ¿Cuánto? Claro. El señor White. Se presume que fue visto por última vez en Altausé, Austria. Busca otro nombre, ¿sí? Creo que es momento de darle un punto a favor a la completa vigilancia. ¿Vigilas a mis agentes? A todo el mundo. No laatste. Perdón. No. Acabar. Gracias por ver el video.